Imágenes de la fuerte bronca entre Olga Moreno y Kiko Jiménez en Supervivientes All Star. Olga Moreno ha acudido al plató, ha sido entrevistada por Jorge Javier Vázquez, estaban los colaboradores y ha habido una bronca fuerte con Kiko Jiménez que quiero comentar con todos vosotros. Si os gusta el vídeo ya sabéis que hay botón de like, suscripción y a la comunidad gracias por estar siempre ahí. Vamos a empezar ya sin perder el tiempo. Antes de nada, deciros que posiblemente ya habréis visto estas imágenes, pero la voy a introducir en el vídeo por si hay alguna persona que no la haya visto y es Olga Moreno con un pequeño enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez que le desmonta y bueno, lo voy a poner al principio para las personas que no la hayáis visto. Los que la hayáis visto, tranquilos. Lo siguiente es la fuerte bronca con Kiko Jiménez y esto dura poquito. Esto ha sucedido Agustín Etienne, Jorge Javier Vázquez, Olga Moreno. No podéis ni llegar a imaginar. Porque hace cosas un poco sucias y a mí me ha dolido mucho. Grande, oye, y Agustín, por cierto. Agustín es tu... ¿Eh? ¿Dónde está? No lo salvo, no sé. Me acabo de acordar, perdón. Agustín es... Me ha llevado con todo el mundo, súper bien. Perdona, perdona, Agustín. Representante y pareja. No sé, ¿y tú tienes pareja? No voy a hablar de... Si sé que me lo vas a sacar, no voy a decir nada. Chica... Lo siento, perdona, me va a dejar sin decir... Espera, que me has preguntado y yo... Que me has preguntado y yo... Que vos apostáis, hijo. Dime. Por eso, pero vamos, que no pasa nada, ¿eh, Jorge? Pero que no pasa nada. Que no, no, que no... Que has preguntado por él. Ya, ya. Sí, sí, porque me... Y que yo, de la manera más tranquila posible, te he preguntado qué es... Sí, sí, pero si no te estoy diciendo nada. Ah, vale, vale. Pero que yo te digo tranquilamente que no tengo pareja. Que yo contesto a lo que me preguntan. Al principio le costó... Sí. Vamos. A lo mejor no lo descarto. Sí, sí, tendrás pareja algún día, me imagino. Bueno, no es obligatorio. O no, o no, o no, también. ¿Qué opináis? Aquí no se ha dejado amedrentar Olga Moreno. Seguiremos con parte de esta entrevista que no habréis visto. Pero vamos a centrarnos mientras opináis del corte que le ha metido a Jorge Javier Vázquez. Es cierto que Olga Moreno ha intentado ser un poquito más prudente para enfrentarse ahí en mitad de todos. Pero ha sabido cortar cuando ha tenido que cortar. Y aquí el cara a cara de Olga Moreno y Kiko Jiménez, bronca. Quiero que lo analicemos juntos. Quiero que lo comentemos juntos porque Kiko Jiménez es para mí un impresentable, impresionante. Se ha salvado Marta Peñate. Ojalá se salve Lola frente a Abraham, el palmero de Sofía Suezcún. Pero escuchad esto. Fuerte, ¿eh? Lo peor es, igual que el año que yo estuve no tuve ningún problema, la convivencia. La convivencia con Sofía me ha costado mucho. Muchísimo. ¿Por qué? No lo podéis ni llegar a imaginar. Porque hace cosas un poco sucias y a mí me ha dolido. Ojo ahora. ¿Qué es lo que más te ha dolido de lo que ha hecho Sofía? Pues el, por ejemplo, el de Abraham, ¿no? ¿Cómo es? ¿El padre de Abraham? Julián. Ah, Julián. No sé, yo lo único que dije de Abraham es que me sorprendió porque él estaba solo siempre. Yo le acompañaba porque me daba cosas que estuviese solo. Y Sofía lo transversó todo. Tergiversó. Era como... Tergiversó. Sí, gracias, Kiko. Bueno, que le va a dar lecciones de cómo hablar Kiko Jiménez a Olga Moreno. Es que este tío es un provocador y es lamentable. Quería entrar como fuese en la conversación para la bronca que vamos a ver ahora mismo. Y es que tiene razón. Vamos a ver. Olga Moreno no se hizo la víctima con Abraham. Pero es que escucha de esto. Y claro, entonces, ¿cómo que me...? No sé, es que ya... ¿Os conocíais de antes? Sí, estuve en mi casa una poca de veces. ¡Ah, claro! Sí, sí. Bienvenida. Pero, pero, claro, ¿por qué? Bienvenida, digo. Muchas gracias. Ah, por gloria. Claro, claro, claro. Ah, que os conocíais, claro, claro. Es que aquí las... Y le tratéis muy bien, ¿verdad, Kiko? Sí. Ah, vale. ¿Quién has dicho lo contrario? No, no, yo pregunto. Igual que me has dicho... No, por eso. Pero como si tú hubieses venido a mi casa. Me hubiera tratado igual de bien. Seguro que me trata igual. Claro. Bueno, yo creo que el público ha juzgado tu concurso, por eso está aquí la segunda expulsada. Creo que ha aprovechado muchas situaciones para tergiversarlas según tu interés y victimizarte. Y eso es lo que te hace estar hoy aquí. Yo lo siento mucho. Yo no puedo decir otra cosa, es tu momento, es tu entrevista, pero espero que dejes de cargar de Olga en todas las entrevistas que está haciendo con David Montufo, que te he visto, que es el chico de redes. ¿En qué momento? Hombre, no para de cargar. ¿En qué momento? Tú dime un momento solo. Hombre, te enseñó la entrevista que ella ha hecho aquí desde... No, dime uno solo. Tú dime un solo. No paras de decir que es muy sucia. Tú dime uno y yo te lo digo. Pero uno, con que me digas uno, me quedo tranquila. En el momento en el que te nominó Abraham... ¿Y qué dije yo? Y que te nominó Sofía y tú nominaste a Sofía también. No, no, no. Y empezaste a hacerte la víctima y a hablar con Adara diciendo que no te... Pero tú dime en qué momento me ha hecho yo la víctima. Olga, te lo digo, te lo digo, escúchame. Dime un momento. Te lo digo. En cuanto hablabas con Adara, que me acuerdo perfectamente del vídeo, decías que no te sentías bien con ninguno del grupo porque no eras bien recibida, porque tal... Eso es falso. Quiero que escuchéis esto. No estoy integrada, pero no por ello, sino por mí, ¿eh? No sé, no me siento... Sí, en todo, todo, no... Se me ha hecho muy grande. No sé. No me costaba hacer las pruebas, no me costaba ir a cangrejos, no me costaba pescar, no me costaba hacer fuego, no me... Te repito, Kiko Jiménez, esto acaba de empezar. No os perdáis la que se va a liar ahora y parte de la entrevista que os toque poner, pero lo voy a repetir. No estoy integrada, pero no por ello, sino por mí, ¿eh? No estoy integrada, no por ello, sino por mí, por la situación que atraviesa por el fallecimiento de su madre. Aquí Kiko Jiménez ha mentido. Seguimos. Cuando acababa de comentar el concurso... Mentira, mentira. Ya estás mintiendo, Kiko, la mentira se te la moví. Y no te monta un vídeo haciéndote la víctima porque no... Mentira, eso es mentira, mentira. No, 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 yo estoy relatando todo lo que hemos visto. Me he sentido súper bien porque me he sentido muy bien para atacarla. Me he sentido muy bien con Jorge, con Marta en la pre-convivencia. Me he reído lo más grande, con Logan lo más grande. Oye, ¿y Agustín, por cierto? Agustín es tu... Bueno, aquí es el momento que hemos visto antes, ¿vale? Este es el momento que hemos visto antes, pero voy a poneros, para que veáis que Kiko Jiménez es un impresentable. Ya os pondré más a lo largo del día, pero vamos a poner esta otra parte de la entrevista. Tranquilos que tendréis más cositas a lo largo del día, pero es que ha sido lamentable lo de Kiko Jiménez. Escuchad esto. Ese Gustavo disfruta un poquito más de allí. ¿Qué sería ese poquito más? Pues me ha costado mucho trabajo el sentirme superviviente por circunstancias de la vida. Y cuando ya lo estoy consiguiendo, me tengo que ir. Pero bueno, contenta. Con la perspectiva, ¿volverías a ir? No. ¿Por qué? Porque no volvería a ir. No, es superduro. Yo ya demostré lo que tenía que demostrar. Ya conozco lo que es aquello y ya hasta aquí. Pero, por ejemplo, Olga, ¿qué te empujó a ir a esta edición? Siempre que cuando salimos los concursantes no queremos volver. Y ya después de tres años me dijeron, además es muy bonito que te diga de All Star, que si quieres participar. Y la verdad que dije que sí. Me lanzé a la piscina. A lo mejor no sería el momento, me imagino, porque a la vista está. No sería el momento, pero yo suelo lanzarme a la piscina y contenta. A la vuelta, ¿qué es lo que más has echado de menos? A la vuelta, lo que más... A la vuelta, de supervivientes. Ah, de supervivientes. Lo que más he echado de menos, las risas con Marta. He disfrutado muchísimo, he aprendido a parar. Porque todo el mundo actuamos con mucho estrés. Y la verdad que el mirar al horizonte, sin pensar en nada. El mirar ese atardecer, ese amanecer, las risas esas con Marta. De verdad, Toni, que tienes una mujer. No sé, he echado mucho de menos el momento de parar. Que creo que todo el mundo tenemos que parar. Tendréis más imágenes a lo largo del día, pero quiero que opinéis de lo que aquí habéis visto. Kiko Jiménez ha quedado como un auténtico mentiroso. Esto es una realidad. Lo habéis comprobado aquí, os lo he puesto. Y bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo desde aquí daros las gracias por el apoyo diario. Mandaros un beso enorme y un saludito.